Preocupados, así se encuentran los miembros de ACEPRO, ya que en los últimos días personas desconocidas se han robado varios medidores. Uno de estas personas que les han robado los medidores van a tener que cancelarlos y nosotros queremos que la población sean más cuidadosos, cautelosos, pues si ven a alguien cerca de los medidores, por favor vigílenlos para que esta gente no puedan llevarse los medidores. Pues nosotros ya pusimos una denuncia allá en la policía porque creemos que esto va a seguir, pero con la ayuda de todos ustedes que somos usuarios y que siempre hemos cuidado el proyecto, sabemos que vamos a defender lo que es de nosotros. El llamado es para los usuarios de este vital líquido para denunciar a estos ladrones de medidores, ya que el costo será de 25 dólares para poder obtener nuevamente el servicio que no puede faltar en cada casa. Para Carasusia Noticias, Enrique López.